qué tal cómo estamos un gusto saludarles hoy como lo vieron en el titular y en la portada vamos a enseñarle cuáles son los componentes o qué opciones tiene una consola que nos permite hacer nuestra vida más fácil cuando se trata de manejar muchas entradas y salidas para los proyectos ahora aquí ustedes están viendo la consola esta es la soundcraft notepad 12 fx una consola que también nos sirve como interfaz como ven aquí está el puerto usb que nos permite conectarla al computador y de esa forma yo voy a tener ingreso de los audios en todo este espacio pero bueno como estoy conectado en este momento estoy conectado a través del estudio v3 a través del estudio v3 está conectado mi micrófono un micrófono que no es tan sensible por tal motivo es necesario tener un preamplificador entonces éste actúa como preamplificador conectado a través de un cable balanceado para que no haya un ruido y todas esas interferencias que se presentan y conectado al canal 1 con salida al máster conectado a la fx 30 entonces así está el proceso del cual estamos hablando ahora estoy monitorizando a través de los auriculares y así vamos a funcionar muy bien cuál es la diferencia de una consola versus una interfaz pues hay interfaces de una entrada dos entradas tres entradas y una infinidad de entradas pero que estamos hablando que la interfaz el audio entra lineal y cuando nosotros posiblemente no hacemos un podcast como estamos haciendo ahora necesitamos controlar ciertas frecuencias del audio para poder de esta forma resultar mejor el resultado final lo mismo sucedería en una intervención en vivo donde hay varios micrófonos las voces son diferentes la intensidad de la voz es mucho mayor entonces necesitamos entrar a controlar aquello y una consola pues es lo viable mientras que una interfaz nos permite sí tener grabación bonita de la voz del audio y tal pero no tenemos estas cualidades ya mencionadas bueno el punto es que esta consola está hecha de varios canales en general tendríamos 12 canales tal como lo menciona aquí más la salida máster derecha izquierda comencemos hablando desde el canal 1 estos canales están en un modo combo le suelen llamar no porque porque tenemos modo plus para nosotros conectar por ejemplo un piano y al momento que yo hago esta conexión pues me sirve de línea recordando que el piano la guitarra eléctrica y tal generan más potencia de la que genera una voz entonces ahí actúa la línea por eso tenemos esta opción de entrada también hay micrófonos que entran a través de plus pero el audio que entra a través de plus es un poquito más más este débil por cuestiones de compensaciones de audio bueno pero eso es para simplificarlos recordando que a través de los tres puertos que tiene xlr se generan dos canales de audio que a su vez a futuro o sea cuando ya vayan al resultante final se unen y de esa forma generan más ganancia mientras que cuando hacemos con monofónico sólo va una onda y la onda final pues lógicamente es más pequeña y también tenemos la entrada xlr que nos permite de esta forma darle doble función a esta entrada claro si utilizo una no utilizo la segunda entonces cabe mencionar aquello mientras que por otro lado tenemos un corte de frecuencia de 100 hercios eso que quiere decir que tenemos el audio plano en todo su rango y nosotros cuando ecualizamos hacemos un corte de frecuencia de los graves de esos de esas frecuencias graves que se escuchan así no entonces de esa forma nosotros mire vamos a hacer la prueba aumentamos un poco los graves y activamos este corte de frecuencia como notan hice un corte de esta frecuencia más grave quito y se activa nuevamente la frecuencia dejamos una vez más la ecualización en modo lineal ahora hablando del tema ecualización aquí es importante el tema ecualización nos permite hablando del tema de ecualización nos permite a nosotros poder aportar o corregir ciertos valores que cuando se amplifica en un lugar abierto se genera ejemplo el clásico feedback que va desde todos los rangos de frecuencia desde la más grave hasta la más aguda cuando se hace un home cuando se hacen toda esa situación puede ser corregida con el ecualizador veamos entonces aquí tenemos un ecualizador simple de tres bandas o de tres perillas de esa forma nosotros podemos este corregir o aportar ejemplo este nos aporta agudo vamos a escuchar como estamos conectado con la consola nosotros escuchamos ya que tenemos un sonido más agudo ya ahora si nos ponemos en la segunda perilla vemos que aquí nosotros estamos aportando un sonido más medio y si bajamos a la tercera parte de ecualización nos vamos a un sonido mucho más grave entonces cuando se genere una interferencia de graves yo lo que hago es bajar un poquito esto y con esto evitamos el que se suele hacer lo contrario sería si hubieran nosotros de esta forma vamos corrigiendo y bajamos un poquito y si hay un feedback un poquito medio agudo entre medio grave nosotros podemos también retraer un poquito como mi voz es bastante apagada que es lo que hago yo yo le doy un poquito más de medio y un poquito más de agudo quienes hacemos locución en vivo o en estudio tenemos ciertas características de brillantes o nuestra voz opaca entonces de esta forma nosotros controlamos demasiados brillos que podemos dar o controlamos ese demasiado esa voz monótona voz de cajón que sabemos llamarle no entonces por eso aportamos esto de aquí hay consolas con mayor cantidad de ecualización si nos permiten hacer un trabajo mayor correcto porque ya no tenemos una sola perilla para agudo sino que tendríamos dos o tres ya no tenemos una perilla de medio agudo a medio grave entonces de esa forma nosotros vamos a actuar sobre el rango de ecualización mucho más puntualmente cuando se generan esas interferencias volvemos a consola esta perilla que vemos aquí que es celeste en cada consola tiene su color aquí tenemos rojo ganancia que ya vamos a hablar del tema ecualización está en negro y este que tengo en celeste es el aporte hacia los efectos estamos hablando que la consola tiene efectos entonces de esa forma nosotros vamos a aportar la cantidad de efectos que necesitemos en este caso como estamos viendo en la parte de aquí arriba me está diciendo que funciona de dos formas esto está funcionando como modo auxiliar y a su vez me está funcionando como modo efectos ahí está lo dice auxiliar efectos dependiendo lo que yo quiera hacer en la botonera que se encuentra de acá yo voy a aportar más efectos o menos efectos pero bueno eso es determinante en el camino cuando hay un cantante que quiere interpretar una canción y quiere que le demos revers y tal entonces nosotros de esa forma aportamos y la parte de acá abajo vemos que este botoncito que está aquí nos está diciendo tengo derecha e izquierda que es paneo ahí como escucharon me quedé mudo porque el canal de salida lo tengo solamente en el derecho mientras que si lo muevo al derecho tenemos todo el canal de ganancia hacia el derecho de esa forma nosotros podríamos jugar un poco con el clásico estéreo en la parte de abajo tenemos ganancia esta es la ganancia general de este canal pero por eso les había dejado por eso les había dejado al último este que está aquí proporciona ganancia no este te está diciendo te voy a dar más ganancia más ganancia y a un total de de 60 más entonces de esta forma si yo aquí estoy dando demasiado lo vuelvo nuevamente a colocar en el centro donde lo había designado y de aquí de esta forma yo voy destinando también la ganancia que le quiero dar y bueno como escuchan se desaparece el audio entonces de cuenta que este es el volumen general de la de la entrada pero a su vez también este me da control de ganancia para cuando por ejemplo tengo una fuerte entrada de de audio pues yo pueda controlar un poco más y de esta forma equilibrar el sonido o la el volumen de arriba hacia abajo conforme se vaya dando no ahora pasamos a la parte de acá estos son botoneras que tiene la consola no exactamente estamos hablando del revisado de la consola sino funciones que uno se puede encontrar en el camino en la parte de acá tenemos el 5 y 6 que es cuando colocamos por ejemplo un reproductor de música desde su computadora hacia la consola por ejemplo no o desde la computadora hacia la consola desde el celular a la consola no sé para tener esa ese modo estéreo y este canal 5 6 es controlado a través de la perilla 5 6 podría darse también la situación que no requerimos esa esa necesidad de tener un estéreo pues tranquilamente pudiéramos utilizar dos entradas diferentes acá ejemplo se me ocurre un micrófono que tenga dos salidas y yo conecto una de cada lado no y lo mismo como sucedería con la acá por este lado acá tenemos la entrada a través de rsa bueno casi hoy en día no muchos utiliza aquello pero sepan que existe también aquí por otro lado esto es controlado a través del 9 10 como están viendo acá y el 7 8 pues este que está acá de esa forma tenemos también su ganancia propia de cada canal en la parte de acá abajo pues la consola nos indica nada más meramente los beneficios que tiene el lexicón el generador de defectos el tap y bueno una serie de situaciones que nos va entregando no no hablaremos de este tema porque no estamos haciendo un revisado de la consola pero sepan que tenemos la salida auxiliar que habíamos dicho la salida de efectos y estas a su vez tienen un máster para qué nos sirve el auxiliar el auxiliar sirve por ejemplo que necesitamos de toda la mezcla que tengamos entrada de audio dos micrófonos un piano no sé muchas cosas y solamente necesitamos grabar la voz entonces yo le digo máster sube aquí tenemos salida auxiliar y solamente voy a darle salida a la voz nada más y si no subo las perillitas todo lo que está acá no va a salir en auxiliar entonces me beneficia a mí si yo quiero solamente grabar dentro de una intervención musical un discurso no sé qué solamente un canal de esa forma yo tengo el control beneficio perjuicio hay que tener mucho cuidado porque si levanto demasiado dentro de todas las pistas más le doy más ganancia a la pista musical que a la voz va a generar que la voz se tape entonces es necesario saber que quienes conectamos en auxiliar pues hay que saber específicamente para qué lo quiero ejemplo necesito un parlante de retorno aquí cerca de mi oído ahí justamente utilizo el auxiliar para saber cómo está saliendo el resto que está allá y bueno esto ya es tema de configuración de de máster de salida y tal es modo general y ahora entramos al máster recordando que todas las opciones que yo he hecho acá todo lo que yo suba todo lo que yo baje si este canal está abajo no va a salir nada ya mire ahorita bajé y no se escuchó nada yo me estaba escuchando a través del auricular sí porque estoy monitorizando pero no salió nada al aire tal como reduje yo también la intensidad entonces dependiendo la consola dependiendo lo que tengamos nosotros tenemos el beneficio de una u otra situación con esta clase de equipos una interfaz posiblemente puedes denominarla porque porque pasan cosas por ahí pero en definitiva la consola nos permite poder juntar muchas cosas poderlas manejar preproducir antes de que salgan al parlante a la caja amplificada y de esa forma a tomar correcciones tanto en reducción o ampliación en voces en instrumentos y tal que el piano que el que el bajo no le suena muy bajo pues ahí aplicamos un poquito más de grave que la voz tiene demasiado grave le quito un poco de grave que la voz le hace falta un poquito de agudos y medios le aplicamos un poquito de agudos y medios las consolas más grandes que son mucho mejor porque tienen como les dije pinzas más finitas para poder trabajar en cada una de las frecuencias con mayor detenimiento y en esto también entrarían las consolas digitales que nos permiten de esa forma poner compresor limitador efectos de voz y muchas cosas más y en la ecualización más puntualmente a veces nos dan 8 canada 8 8 líneas de de configuración en temas de ecualización 12 y tal bueno el límite sería el presupuesto nada más esta consola está cerca de los 150 más si no me equivoco y mientras que una consola ya digital estamos hablando de 30 mil dólares 20 mil 5 mil dependiendo en la marca que tengas con esto estamos cerrando cualquier duda que tengas en la parte de abajo y también aporte por favor puede que me haya equivocado en algunas cosas de aquí entonces en la parte de comentario espero tu aporte